Value Investing FM, episodio 3 Hola, soy Paco Lodeiro. Bienvenido a Value Investing FM, el podcast semanal en el que te ayudaremos a sacarle partido a ese dinero que tanto cuesta ganar y ahorrar. ¿Cómo? A través del método de inversión más seguro, sensato y rentable, el Value Investing. Te recuerdo que si quieres empezar a sacarle partido a tus ahorros y no sabes por dónde empezar, tienes a tu disposición mi curso gratuito de introducción a la inversión en bolsa en la web www.academiadeinversión.com Y yo soy Adrián Godás, colaborador de Academia de Inversión y fundador de Value Investing Store, la tienda de los grandes inversores, donde podéis encontrar desde tazas a alfombrillas para el ratón de vuestros gestores favoritos. Esta semana hablaremos de Peter Lynch. ¡Bien! ¡Bien! Peter Lynch, como todos conoceréis, es uno de los inversores más famosos de todos. Y en este episodio, que es el tercero, se lo queríamos dedicar enteramente a él. Porque vemos que es un inversor entendible para todo el mundo, bastante de la calle, no anda con cosas complicadas, que ha sido de los más rentables. De hecho, ya recomendamos sus libros en el programa anterior. Un paso por delante en Wall Street, un paso por delante en Wall Street y Batiendo Wall Street. Grandes libros, luego volveremos a hablar más de ellos. Y bueno, vamos a empezar a hablar un poco de él. Empezamos un poco por su vida, sí. ¿Su vida? ¿Dónde nació, Paco? Pues nació en Newton, Massachusetts, en el año 44. Estudió finanzas en la Universidad de Boston y un MBA en Wharton, que es una de las mejores escuelas de negocio de Estados Unidos. Eso, digamos que fueron sus comienzos, antes de empezar con su vida profesional. Luego, cuando, a la edad de los 33 años, aproximadamente, en 1977, empezó a trabajar en el fondo Magellan de Fidelity, que llegó a ser, no sé si el más grande de Estados Unidos, pero de los que más. O sea, fue muy grande al final. Y estuvo gestionándolo durante 13 años. Y obtuvo, ojo, una rentabilidad anualizada. Cuidado, cuidado con la rentabilidad. Bueno, 29,2% anual. Que se dice rápido, pero ojo para conseguir eso en 13 años, ¿eh? Y eso es lo que hizo que creciera tanto el fondo. Porque no solo crecía por la rentabilidad, sino también porque más partícipes se unían. Pero, lo mejor de todo, algo que cuenta Lynch, es que la mayoría de la gente perdía dinero. La gente que invirtió en el fondo Magellan. Magellan, que podemos traducirlo como Magallanes. Le llaman así en inglés. ¿Por qué? Porque la gente entraba en el peor momento y salía en el peor momento. O sea, imaginad cómo puede un inversor medio perder dinero en un fondo que genera un 29,2% anual. Sencillamente no teniendo paciencia. Exactamente. Y dejándose llevar por las emociones. Entrando cuando todo va bien y vendiendo cuando todo va mal. Y tras su retirada, en los años 90, ahora se dedica a lo que la mayoría de los ricachones se dedican, que es a la filantropía. A través del Lynch Foundation, con su esposa Carolyn. Que su esposa es muy importante en sus inversiones. Ya lo veremos más adelante. Muy famosa para todos los que hemos leído sus libros. Sí, yo creo que debe ser la esposa de un gestor más conocida. Seguramente. Sin duda. Y bueno, esa fue su vida, en general. No era una cosa ahí estrambótica de un hombre que viajaba, que daba la vuelta al mundo. Es un hombre sencillo, que ganó mucho dinero. Pasamos a hablar de su estilo inversor. Que es muy característico, muy suyo. Aquí hay que hablar, porque bueno, es normal que a Peter Lynch se le caracterice como un inversor growth. Un inversor en crecimiento. No obstante, en mi opinión, después de leer sus libros, vemos que es un inversor bastante versátil. Invertió mucho en crecimiento. Ya que, en la época donde invertía, pues la economía no paraba de crecer. Entre el año 77 y el año 90 fue un periodo de gran crecimiento en Estados Unidos. Pero también invirtió en otro tipo de negocios. Lo comenta en los libros. Turn arounds, asset plays o cash cows. Básicamente, porque él en su libro, en su primer libro, hace una distinción de cuáles eran los seis tipos de empresas. Y él contaba que había las de bajo crecimiento, las cash cows, que eran básicamente repartir dividendo. Vacas lecheras, que se le suelen llamar. Sí, la traducción sería algo así. Luego estarían las empresas estables, que de tamaño medio, que crecen, que bajan con el ciclo. Luego estaría el puro growth, empresas pequeñas y que crecen a Cristo o bestialmente. Estaríamos las turn arounds, que son empresas, traducido creo que es recuperables. Recuperables, sí, creo que lo traducen en el libro. Lo traducen así. Que son aquellas que están pasando por problemas, que están muy jodidas. Que ojo, que estas ideas de inversión suelen, si salen bien, son ultra rentables. Lo que pasa es que aciertas una de cada cuatro. Claro, es el problema que tiene. Que el turn around, estas empresas recuperables, muchas veces no se recupera. Eso sí, igual se recupera una de cada diez, pero de esas si las aciertas, pues igual puedes multiplicar por diez o por veinte. Depende de la valoración, bueno, depende de la empresa. Estoy generalizando, pero esto no es descartable en absoluto en estos casos. Y luego teníamos las empresas de activo oculto, que los llamaba él, que eran empresas que tenían algo que no se contabilizaba, que no se acababa de ver. Que era difícil ver. Creo que tenía un gran potencial en la empresa. Por ejemplo, cuando hiciera un spin-off o cuando se vendiera o cosas así. Algunos terrenos ocultos, que puede ser una empresa que tenga terrenos que no están contabilizados por su valor real, pero que valgan muchísimo más. Por ejemplo. Por ejemplo. ¿Qué más caracteriza a Peter Lynch? Pues tenía una cartera muy diversificada. Muchísimo. O sea, en su momento, antes de dejar el fondo, llegó a tener creo que más de mil empresas en cartel. Sí, sí, más de mil. De hecho, se hacían chistes en la época, decía, Peter Lynch compró tal. Y dice, bueno, es que ¿cuál no compra Peter Lynch? ¿Cuál no compra? Claro. Yo creo que era empresa que le contaban que le molaba un poco. Vale, ya. Ya compraba un millón ahí. Es que tenía tanto dinero. Era un fondo tan grande que estaba obligado a diversificar. También otra ventaja que tenemos los pequeños inversores es que podemos concentrar más la cartera. Si tienes tanto dinero, pues como tenía Peter Lynch, pues estaba obligado, entre comillas, a hacerlo. Por ello, como tenía tanto dinero, y lo que solía hacer muchas veces era apostaba por un sector y te compraba 50 empresas de ese sector. De manera que en global, pues pesara un 12% y cosas así. Por ejemplo, creo que algo parecido hizo con las aseguradoras. Compró un montón, distintas, pequeñas, por todo Estados Unidos. Al final, las aseguradoras valían, empezaban el 12% o algo así. De esa manera, estaba apostado por ese sector. Y además fue muy gracioso, porque creo que comentaba que iba tan cargado de aseguradoras en un año tan malo para ellas, que lo invitaron a la conferencia anual de empresas aseguradoras. Y que al año siguiente, que liquidó todo. Y ya no lo volvieron a llamar. ¿Qué más caracteriza el estilo inversor de Peter Lynch? Pues esto es algo muy... Que a día de hoy es algo muy normal, pero que en su época no era habitual entre los gestores, que es ir más allá de las cuentas anuales. Algo que empezó Fischer, o popularizó Fischer, pero Lynch en aquella época se centró más en el negocio, bueno, no más, se centró en ambos, en el negocio y en las cuentas. Juntando ambas a la hora de tomar decisiones. Eso a día de hoy es algo común. Pocos inversores value se fijan solo en los números, pero en aquella época no era algo habitual. Investigaba la empresa que estaba detrás de esos números. Y como veremos, la investigaba a fondo. Muy, muy a fondo, porque otra de sus características era que él siempre buscaba a pie de calle. Porque literalmente, o sea, él se iba hasta las tiendas o lo que fuera y miraba cómo era. Por ejemplo, una idea suya, Supercats era una cadena de peluquerías. Y el tío fue ahí a cortarse el pelo y quería ver cómo era. O por ejemplo, tiendas como Body Shop, también iba a ver cómo eran estas cremas tan de moda. Pues él iba siempre a la tienda, siempre iba a ver cómo era. O Taco Bell, una empresa que conocemos, pues iba a ir a comer los tacos, a ver cómo estaban. Y la gente cuánto compraba y se fijaba directamente en el negocio. Otra manera que tenía el de sacar ideas, muy famosa, era hablando con la familia. Hablando con amigos, familiares. Con Caroline, con su mujer Caroline, por supuesto. Yo creo que ganó más dinero con, literalmente, con su mujer y sus hijas que por él mismo, o sea. Y que con informes de analistas. Eran sus analistas profesionales, su mujer y sus hijas. Sin duda. Y ahora vamos a hablar, si te parece, Paco, de dos empresas en particular. Dos inversiones muy suyas que demuestran cuál era su estilo. Bueno, empiezo yo, voy a comentar una. La quinta, Motor Inch. Que esta la descubrió muy al estilo Lynch. Habló con el CEO de United Inch, que era el mayor franquiciado de Holiday Inch. Y le preguntó si había algún competidor que le gustaba. Esto, normalmente, los otros CEOs o otros directivos, pues no le decían nada. Decían, no, nuestra empresa es la mejor. Pero en este caso sí que le dijo que había una empresa que les estaba fastidiando bastante. Que era la quinta Motor Inch. El negocio era de moteles de carretera, Motor Inch. Que ofrecía lo mismo que Holiday Inch, pero un 30% más barato. Lynch investigó cómo lo hacía, porque no solo hay que mirar los números, también las historias. Y vio que lo que hacía era recortar costes que apenas contribuían a la rentabilidad del negocio. Por ejemplo, no tenía suips nociales, no tenía cocina, no tenía una gran recepción, no tenía salas de conferencias. Por ejemplo, en el tema de la cocina, en vez de tener cocina propia, lo que hacía era buscar terceros que montasen restaurantes pegados a su hotel. Ya que, analizando el negocio, vio que la mayoría de hoteles y moteles apenas generan dinero con sus restaurantes, pero suponen el 95% de sus quejas. En este caso, en el caso de la quinta Motor Inch, su cliente objetivo eran pequeños empresarios. Y la compañía, que aquí está lo bueno, claro, puede ser un buen negocio, pero caro. En este caso, la compañía tenía un crecimiento del 50% anual y cotizaba a 10 veces beneficios. Que, bueno, esto a día de hoy es difícil de ver. ¿Y qué pasó? Pues bueno, para seguir analizando, fue a pasar tres noches en tres moteles de la quinta diferentes. Y, aún así, o sea, le convenció, le convenció todo, pero estuvo a punto de no comprar. Porque vio que un insider vendió la mitad de su posición a mitad de precio. Estuvo a punto de echarse para atrás porque pensó, bueno, si hay alguien que dentro de la compañía está vendiendo una compañía que crece un 50% anual y cotiza 10 veces beneficios, tiene que haber algo raro. La razón de esta venta era que era un miembro de la familia fundadora y quería diversificar su cartera. ¿Cuál fue el resultado para Peter Lynch? Pues que la compañía se convirtió en un 11-bagger, es decir, multiplicó por 11, en 10 años. Que no está nada mal. ¿No crees, Adrián? Y ahí lo tenéis. Una idea muy Lynch, la verdad. Y, de hecho, con esta idea también dio una frase que a mí me encanta, con el tema este de que casi no compra porque un insider vendía. Tiene una frase muy buena que era Una persona puede tener mil motivos para vender una acción, pero solo uno para comprarla. ¿Qué quiere decir con eso? Pues que, como le pasó a él, puede que lo venda porque quiere diversificar la cartera, porque quiere comprarse un coche, porque tiene que pagar las facturas, por lo que sea. Pero si tú compras, es porque crees que va a ir bien y va a subir. Hay muchos motivos para vender, pero solo uno para comprar. Y con esta reflexión, pasamos a otra idea, que es muy de Lynch también. Totalmente. Lerz. Lerz. De la empresa Haynes. La idea es la siguiente. En 1969, la empresa Haynes lanzaba una nueva marca de panties, ¿de acuerdo? Una prenda femenina. Una marca llamada Lex, que se vendían... Por ahí viene su nombre. Lo vendían una especie de huevos, muy graciosos. Y lo vendían en los supermercados. Y lo que sucedió fue que la mujer de Lynch, aquí aparece Caroline, en una de sus visitas al supermercado, pues compró uno. Compró un producto del ex y dice que eran maravillosos, que era una calidad, que era una cosa increíble. Y no paraba de lavarlos. Entonces Lynch, que sabía que su mujer era muy buena compradora, empezó a investigar el sector de las panties. Y descubrió que la mujer media, en la época, en Estados Unidos, iba a un supermercado o droguería una media de una vez a la semana. Pero que a una tienda de moda femenina iban una vez cada seis. ¿Y qué sucedía? Que los panties buenos, como eran Lex, hasta entonces solo se vendían en esas tiendas femeninas. Y los panties que se vendían en supermercados eran muy malos. Por eso, haciendo esta reflexión, se dio cuenta de que aquí había un negocio potencial enorme. Tan enorme que se convirtió en su principal inversión y su principal posición en el fondo. Y todo parecía que iba bien, hasta que un año después apareció la competencia. Porque esto ya sabemos cómo funciona. Tú si eres bueno y eres rentable, alguien va a aparecer para copiarte. Y apareció una empresa llamada Kaiser Roth, que lanzó un producto similar. Pero es calcao, o sea, llamaba No Nonsense. Que eran también panties y lo vendían en los supermercados. ¿Qué hizo Lynch? Compró, ojo, 48 pares de panties. 48. De todo tipo de tamaños, colores y formas. Y apareció con ellos en la oficina. Y lo repartió entre sus compañeras y les pidió su opinión. Bueno, de verdad, decidme qué clase de gestor se le ocurre hacer algo así. Las opiniones que recibió de sus compañeras era que la marca era muy mala. Que los panties eran bastante de calidad eficiente y que todas preferían legs. De esta manera, decidió no vender Heinz y no comprar Kaiser Roth. A la postre, ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, Heinz fue opada y Peter Lynch multiplicó por 10 su inversión. Y añadió que no era buen precio, que estaba convencido de que si no lo hubieran opado, habría multiplicado por 30. Idea que, como vemos, muy Lynch también. Sí, ambos ejemplos de Lynch en estado puro. Y ahora que ya sabemos un poco... Ahora que ya sabéis un poco cómo es, cómo invierte... Si te entró el gusanillo de saber más de Lynch, aquí te vamos a recomendar dos libros. Que ya los hemos recomendado, pero bueno, vamos a recomendarlos otra vez. Que son un paso por delante de Wall Street, el que yo siempre digo que es el mejor libro que hay para los que están empezando. Me parece que aporta una base increíble, que es lo mejor. No solo bases, que además también aporta ilusión. Te hace que le cojas el gusto. Porque hay otros que te aportan una base, por ejemplo, el de Howard Marks, que es un libro que me encanta. ¿Qué pasa? Que no te lo cuenta igual. Esto para una persona que parte de cero, un paso por delante de Wall Street, es un libro que engancha. Está muy bien escrito. Es también una persona súper cómica. Él mismo es así. Es una persona muy graciosa, que cada vez, de vez en cuando, te cuenta un chiste. Este es el libro básico. Y luego, un tiempo después, publicó Beat in the Street y, gracias al destino, hace poco fue traducido al español. Y ahora podemos disfrutarlo en la lengua de Cervantes, que es Batiendo Wall Street. Básicamente, no añade grandes cosas, no añade cosas nuevas. Es bastante continuista. Y lo que se dedica, sobre todo, es a contar un poco más desde el aspecto personal, cómo fue cada etapa en el fondo, y analizar un poco varias inversiones que hacía él, ¿no? Es un buen complemento. Es un buen complemento. Podemos decir, pero bueno, la joya, creo que estamos de acuerdo en que es un paso por delante de Wall Street. Sin duda. Sin duda. Y bueno, para ir rematando un poco la faena, vamos a resumir su estilo en cuatro o cinco frases, ideas. ¿Cuál dirías tú, Paco? A ver, primero podemos comentar que marcó o creó lenguaje. Creó, por ejemplo, el ejemplo más claro. La expresión, un número y bagger. Por ejemplo, un ten bagger, diez bagger, cinco bagger, una empresa que multiplica esas veces en bolsa. Y eso creo que es algo ya aceptado por todo el mundo en la inversión. Tengo un five bagger, un ten bagger. Pues esa expresión la creó Peter Lynch en un paso por delante en Wall Street. Sí, sí. Es muy curioso que inventó eso, la expresión, y todo el mundo del mundillo la usa, pero totalmente aceptada. Luego están las típicas inversiones que vamos, que te llegan a cien baggers, ¿sabes? O sea, las típicas Apple y Microsoft compradas hace décadas. Yo, por mi parte, a mí me encanta esta suya que es no inviertas en un negocio que no puedes dibujar. Muy suyo, muy de ir a negocios sencillos, no complicarse la vida invirtiendo en cosas raras, modernas. Ese se puede complementar con otra frase que es que detrás de cada acción hay una compañía. Averigua a qué se dedica. Que algo, que es algo que, bueno, es de perogrullo, pero mucha gente, muchos inversores no lo tienen en cuenta. Compran acciones como si no fueran nada. Pero tú, cuando compras acciones, compras parte de un negocio. Y el problema es que la gente especula con acciones sin saber que es un negocio que genera beneficios y que, bueno, puede tener un negocio sólido, puede estar muy endeudado, puede tener problemas a corto plazo o a medio plazo, puede tener ventajas competitivas. Y eso es la clave de la inversión. Que es algo que, claro, lo tenemos muy claro, los inversores que seguimos el Value Investing, pero para el público general es algo que no está tan claro. Yo, personalmente, conozco gente que se cree que invierte en bolsa y no sabe a qué se dedica la empresa. Y de verdad, llámense casos. Más frases suyas que marcaron la historia. Todo el mundo tiene cerebro suficiente para ganar dinero en bolsa, pero no todo el mundo tiene suficiente estómago. Esto es lo típico que solemos decir de que la bolsa es 1% conocimiento, 99% psicología. Uno de los factores más importantes en esto de los mercados es el control emocional que le insula que le insula en el estómago. ¿No crees? Totalmente de acuerdo. Especialmente en los momentos de pánico, que son los mejores momentos para comprar. Por ejemplo, 2008, 2009, que las bolsas estaban tiradas, tiradas de precio, con las mejores oportunidades, empresas de primer nivel a precio de saldo. ¿Qué veías en el telediario y en los periódicos? Pues que el mundo se iba a acabar, que las bolsas iban a seguir cayendo. Salían expertos diciendo que la bolsa aún podía caer un 50% más. Bueno, en fin, veías todo eso, pero desde un punto de vista inversor, lo que tenías que fijarte es que tenías buenos negocios a buen precio. Pero lo complicado es ir contra todo ese ambiente y también contra amigos y familia que te dijen estás loco, ¿cómo puedes invertir ahora? Para eso es necesario tener estómago, como dice Peter Lynch. Y para rematar, una frase también muy suya, porque no lo comentamos, pero Lynch, su afición a la bolsa empezó siendo caddie, caddie de golf, ¿sabes? Que es el típico que lleva la bolsa con los palos. Y que ahí se ganaba sus primeros dólares de chaval. Entonces, por eso, él suele hacer muchos similes con el golf. Y cuenta que la bolsa no es como el golf. En la bolsa, los inversores amateur pueden batir a los profesionales. Chan-chan. Esta es una idea que él recurre mucho a ella, la de tú, el inversor particular, tú puedes batirme, tú puedes batir a la mayoría de la industria de fondos. Y de hecho, cuenta una anécdota que, bueno, que yo creo que es de lo mejor del segundo libro, que es el del Instituto de Santa Inés, creo que se llamaba, donde cuenta como una profesora, ojo, una profesora de primaria le enseñó un paso por delante de Wall Street, se lo enseñó a unos chavales de primaria y les enseñó, como las ideas más tal, De cómo mirar que la empresa no estaba muy endeudada, que crecía, que tal. Y que los niños hicieron su propia cartera, un plan, buscando esas ideas. Y que, no recuerdo cuánto era, que su cartera de los niños había subido un 20% ese año y el índice había subido el 1 o algo así. No me acuerdo las cifras, pero sí, batiendo el mercado claramente. Pero batiendo, además, no sé si habían batido el 99% de los gestores o algo así. Y tú veías la cartera y eran cosas de sentido común. Eran Disney, porque a los niños les gustaba ver dibujos. Nike, porque veían las Nike que llevaban los jugadores de baloncesto. Todas ideas así súper sencillas. se veía incluso, esta era muy graciosa, IBM, porque era la típica que le veían a los adultos que todos tenían. Y sencillamente, los niños compraban lo que veían y lo que les gustaba. Exactamente. Veían que era buen negocio y lo compraban. Comprando buenos negocios, poco endeudados y a buen precio, esa es la clave del éxito de Peter Lynch. Y ya estaría. Y bueno, ahora de aquí ya lo conocéis, poco, su vida, su estilo, sus inversiones famosas, que tiene muchas más, sus libros, sus frases, pues no podemos rematar sin recomendaros que os paséis por Value Investing Store, donde podéis encontrar productos de Peter Lynch, por supuesto, tazas, bolígrafos, alfombrillas, lo que necesitéis. Y también queremos darte las gracias por estar ahí y te agradeceríamos mucho que nos dieras las cinco estrellas en iTunes, tú me gusta en iVoox, ya que nos ayudarás a que este podcast siga existiendo y siga creciendo. Como siempre, que el valor te acompañe. Gracias.